Música ¡Y como recibe los mochis a la próxima presidenta de México! ¡Presidenta! 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 Buenos días Sinaloa, es realmente importante para los mochis estar concentrando tantos sinaloenses, tanta población que viene aquí a demostrar que México y Sinaloa está listo. Por primera vez una gran mujer presidenta de nuestro país, la primera mujer presidenta en México, la doctora Claudia Chemba. Formamos un gran equipo todos los mexicanos y el 2 de junio del 2024 vamos a acudir todos a votar por una gran mujer, por la primera mujer y no cualquier mujer, una mujer de izquierda, una mujer que nos va a representar a todas y todos. Vamos juntos con Morena, vamos a votar, vamos a formar parte de este gran cambio en nuestro país y aquí estamos doctora, todos los sinaloenses del norte recibiendo la comunidad. Y este grito de transformación es el que se escucha en cada rincón de la patria y sin maíz no hay país, así que sin Sinaloa no habría México. ¿Qué significa continuar con la transformación? Significa seguir gobernando con los principios y las causas que dieron origen a nuestro movimiento. ¿Cómo ha gobernado el presidente? Con principios, con causas. Y yo digo que hay tres principios fundamentales de quien gobierna con la cuarta transformación. El primero, por el primero, por el primero, por el bien de todos, primero los fontes. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo Joao. Y el tercero, el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Los de la Cuarta Transformación gobernamos, destinando el recurso del pueblo al pueblo de México, en obras estratégicas, en apoyos sociales, en la construcción de derechos. Eso es la Cuarta Transformación. Estamos en el nivel más alto de generación de empleos formales de toda la historia del país. Vamos a hacer equipo con el gobernador Rocha. Así como le hizo el presidente, nosotros también vamos a hacer un gran equipo. Y vamos a seguir apoyando a este grandioso Estado que ha dado tanto a nuestro país. Y les decía que vengo aquí a comprometer, y con esto siempre. Lo primero, las mujeres podemos. Vamos a llegar el 2 de junio, pero no puedo sola. Necesitamos estar cerca siempre del pueblo. Y vengo a comprometerme a que vamos a gobernar con el pueblo y por el pueblo de Sinaloa y por el pueblo de México. Vengo a comprometerme porque llevamos en el corazón, en el pensamiento, en nuestra historia, los principios del movimiento. Vengo a comprometerme, nosotros no mentimos, nosotros no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sinaloa ni al pueblo de México. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! 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 Gracias por ver el video.